A continuación presentaremos la clase de mecánica de la contracción muscular correspondiente al ciclo de biología celular y tisular de Lefuna Escuelas. Este tema será presentado en dos partes. La segunda parte la presentaremos en la clase de mañana donde también abordaremos los temas vinculados a biomecánica. La función principal del tejido muscular es la de producir movimiento y generar fuerza, siendo funciones accesorias la reserva energética y la protección. El objetivo de la clase de hoy es estudiar los mecanismos involucrados en la contracción muscular esquelética. Para ello trataremos algunos aspectos de su estructura anatómica, microscópica básica y acerca de la composición química de la fibra muscular. Antes de abordar los aspectos vinculados a las mecánicas muscular esqueléticas, haremos un repaso y clasificación del tejido muscular. Como deben de haber visto con los compañeros de histología, de acuerdo a su apariencia en microscopio de luz, el tejido muscular puede clasificarse en dos tipos. En aquellos que presentan estresiones y en los que no presentan estresiones. Los que presentan estresiones se conocen como un músculo estriado y los que no la presentan como un músculo liso. El tejido muscular liso lo encontramos formando parte de las paredes de órganos huecos, siendo su función en estos casos comprimir el contenido de estos órganos. De esta forma participarán en el peristaltismo intestinal, en la expulsión del feto durante el trabajo de parto o controlando la presión arterial. Las células son en general delgadas y ausadas, presentando las estructuras denominadas niofibrillas paralelas al eje mayor. La actividad del músculo liso puede ser controlada por una variedad de estímulos, como ser hormonas o el propio sistema nervioso central. Podemos clasificarlo en distintas formas. Una de ellas es dividirlo de acuerdo a cómo responden sus células a los estímulos. Y de esta forma vamos a tener el músculo liso unitario y el multiunitario. Las células musculares que forman parte de las paredes uterinas, por ejemplo, son del tipo unitario. Ya que sus células están conectadas por uniones de baja resistencia eléctrica o uniones gap, lo que hace que una vez que una de estas células se despolariza, esta despolarización se transmite a la célula vecina y así a todo el órgano, logrando de esta forma una contracción coordinada del mismo. En cambio, las células musculares que rodean las paredes de los vasos, las arterias particularmente, son del tipo multiunitario. Esto quiere decir que cada una actúa como una unidad independiente. Esto es especialmente importante porque se pueden producir vasoconstricciones o vasodilataciones de determinados sectores aislados del aparato cardiovascular, lo cual es muy importante, como van a ver en el curso de cardiovascular y respiratorio para el control de la presión arterial. Dentro del grupo de músculo estriado, tenemos el músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético se ha unido a huesos y articulaciones y es responsable de los movimientos de las distintas partes de nuestro cuerpo. Las células son cilíndricas, multinucleadas, con núcleos periféricos. Cada una de estas células se comporta como una unidad funcional independiente, por lo que son del tipo multiunitario. El músculo cardíaco se encuentra formando parte de las paredes de aurículas y ventrículos, siendo su función bombear la sangre hacia la circulación menor o pulmonar y hacia la circulación mayor o sistémica. Sus células son ramificadas, mononucleadas, con el núcleo en la porción central. Sus células presentan la característica de presentar uniones de baja resistencia eléctrica, uniones de tipo GAP o discos intercalares. Lo que hace que en conjunto actúen como un sincicio funcional, permitiendo la contracción coordinada para la correcta eyección de la sangre. Entonces, dentro del tejido cardíaco vamos a tener un grupo de células que son las encargadas de generar y propagar el impulso eléctrico. Es decir, el grupo celular, que se conoce como células de tipo marcapaso. Estos son los que se denominan miocardios específicos. El resto del miocardio, que es el que está especializado para la contracción, se denomina miocardio inespecífico. Estos temas relacionados al tejido cardíaco y a la función del músculo liso, de los vasos, van a ser tomados más adelante en el curso de cardiovascular y respiratorio. Por lo tanto, a continuación lo que vamos a hacer es profundizar en el tema que abordaremos en la clase de hoy y en la clase de mañana. El tejido muscular esquelético se encuentra rodeado y compartimentado por tejido conjuntivo. Este se va a hacer el que va a separar al músculo en distintos fascículos. Y también va a contribuir a formar los tendones. Y estos últimos, los tendones, son los que van a estar insertados en los huesos y son los que van a transmitir la fuerza generada por el músculo. Si nosotros hacemos una disección del músculo y llegamos a las células, o fibras musculares, vemos como estas presentan la estriación repetida que le dan nombres de tejida. Esta estriación se produce como consecuencia de la alternancia entre bandas claras y oscuras, dispuestas regularmente a lo largo de la fibra, y se encuentran presentes en un elemento fundamental del aparato contráctil denominado miofibrilla, las cuales se disponen longitudinalmente a lo largo de la célula o fibra muscular. Esta estriación se debe a la repetición de la unidad contráctil del músculo denominada sarcómero. Cada sarcómero está compuesto por filamentos finos y gruesos y un sarcómero se encuentra delimitado del otro a través de las líneas o discos Z. Los filamentos finos se entienden desde la línea Z hacia el centro del sarcómero. La base del filamento fino está dada por una proteína denominada actina. Acá tenemos representado el filamento fino. Los monómeros de actina se unen para formar, como podemos ver acá en la figura, una estructura similar a un collar de cuentas, a un collar de perlas. Y dos de estos filamentos de actina se enroscan entre sí para formar la base del filamento fino, como vemos en la figura. Esta proteína denominada actina tiene la capacidad de unirse a la proteína del filamento grueso. Y a su vez de activar la propiedad de peasa de esta proteína del filamento grueso que presentaremos a continuación. Como podemos ver acá en la figura, acompañando a la actina, en el filamento fino encontramos otras proteínas, como son la tropomiocina y el complejo de troponinas, las cuales cumplen una importante función regulatoria de la contracción muscular. El filamento grueso está compuesto por la proteína denominada miocina. Y se extiende, si ahora nos fijamos en el sarcómero, desde el centro del sarcómero hacia los discos Z. La molécula de miocina tiene una porción globular denominada cabeza, que es lo que tenemos representado acá. La cual se proyecta hacia los filamentos finos. Y una cola o bastón, que es lo que tenemos acá, está orientada hacia el centro del filamento grueso. De esta forma, las distintas colas o bastones de distintas moléculas de miocina se entrelazan entre sí para formar la base del filamento grueso. La cabeza de miocina tiene dos propiedades fundamentales. Puede unirse a la molécula de actina y a su vez tiene una propiedad fundamental, que es que tiene capacidad de ATPase. En la figura podemos ver microfotografías del sarcómero en dos condiciones. Una en estado de contracción y en otra en la cual, cuando se encuentra relajada. Observemos primero cuando se encuentra relajada. Y veamos la distancia que hay entre un disco Z entre los discos Z. A ambos lados de los discos Z tenemos zonas claras. Estas zonas claras se denominan, como lo pueden ver en la figura, bandas I, por su apariencia isotrópica, el microscopio de luz. En el centro del sarcómero tenemos la línea M y a su alrededor una zona más oscura denominada banda A. Dentro de la banda A encontramos una zona algo más clara denominada banda H. Lo tenemos representado aquí. Banda H o zona H. Si ahora observamos qué sucede cuando el músculo entra en estado de contracción, podemos ver cómo la distancia entre las líneas Z se acortó, disminuyó. Y otra cosa que podemos ver es cómo prácticamente desaparecen las zonas más claras. Esto lo podemos ver mejor en este otro esquema, donde tenemos exactamente lo mismo que estábamos viendo en las microfotografías. En el esquema podemos ver que las bandas claras y oscuras se forman por el distinto grado de superposición que hay entre filamentos finos y gruesos. La banda I está formada básicamente por filamentos finos. Y también encontramos a los filamentos de pitina que contribuyen a anclar a los filamentos gruesos, acá las vemos, a los discos Z. La banda A está formada por la superposición de filamentos finos y gruesos en estas zonas. Y la banda H se encuentra formada solo por filamentos gruesos. Eso es lo que vemos cuando el músculo se encuentra en su estado relajado. Ahora, cuando el músculo se contrae, que es lo que tenemos en la figura de acá abajo, podemos ver cómo se produce una superposición importante entre filamentos finos y gruesos. Lo que ya nos está brindando información acerca de que el mecanismo fundamental para la contracción muscular está dado por el deslizamiento de filamentos finos y gruesos. Bueno, para ir terminando el repaso por la estructura y los componentes de la fibra muscular, tenemos que hacer algunos comentarios acerca del sistema de membranas de la célula muscular esquelética. La membrana superficial, también denominada sarcolema, presenta intervalos regulares e invaginaciones. Estas invaginaciones, como podemos ver en la figura, se proyectan hacia el centro de la fibra muscular. Estas invaginaciones son lo que se conocen como túbulos o túbulos T, los cuales son fundamentales para la transmisión del estímulo eléctrico responsable de la contracción. Como se puede ver en el esquema, en íntima relación con los túbulos T, encontramos un organelo denominado retículo sarcoplásmico. En particular, las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico se encuentran muy asociadas al túbulo T. A ambos lados del mismo encontramos cisternas terminales. Estas cisternas terminales están como apretándolo al túbulo T. Y de esta forma constituyen lo que se conoce como tríada, que es la relación que tiene el túbulo T con las cisternas terminales, una de cada lado. Esta estructura que la podemos ver en el músculo esquelético no aparece, por ejemplo, en el músculo cardíaco, donde vamos a tener un túbulo T asociado a una sola cisterna terminal, y en ese caso se denomina diada. Esto es muy importante, la relación entre el túbulo T y las cisternas del retículo, como vamos a ver más adelante. Es muy importante en el mecanismo de la contracción muscular. Y como ustedes ya saben, el retículo sarcoplásmico es un reservorio importante, es el principal reservorio de calcio de la célula muscular esquelética. Entonces, en breve abordaremos el estudio de las propiedades mecánicas del método. Estas propiedades las vamos a dividir en pasivas y activas. Como pueden leer ahí, las propiedades pasivas, el estudio de las propiedades pasivas del músculo se realiza con el músculo al reposo. Y de ellas podemos obtener el comportamiento elástico del mismo. Pero antes de estudiar el comportamiento elástico del músculo, lo que vamos a hacer es estudiar el comportamiento elástico de un resorte. Para después compararlo con el comportamiento elástico del músculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el siguiente experimento. Vamos a fijar por un extremo. ¿Sí? A ese resorte. Y vamos a colocar un transductor de fuerza en el otro extremo. De forma tal que a medida que lo vamos estirando, podemos medir la fuerza que estamos haciendo. A su vez, a medida que medimos esa fuerza, vamos a ir midiendo cuánto lo vamos estirando o cuánto lo vamos deformando a ese resorte. Yo conozco la superficie de sección de ese resorte y tengo la fuerza. Puedo calcular la tensión como el cociente entre fuerza por unidad de superficie. Y una vez que obtengo distintos valores de tensión, y como podemos ver, esa tensión es directamente proporcional a la fuerza. Entonces, a medida que yo voy midiendo la fuerza y estirando el resorte, voy juntando los datos y puedo construir una gráfica de tensión en función de las distintas longitudes en las cuales yo estiré ese resorte. Y como podemos ver, para este caso, existe una relación lineal entre la fuerza, entre la tensión y la deformación. Esa relación lineal es lo que se conoce como Ley de Hooke. La pendiente de esta gráfica es lo que se conoce como un módulo de Young. Y como podemos ver, la pendiente es constante. Para cuerpos elásticos, el módulo de Young es constante. A continuación, realizaríamos el mismo experimento que hicimos con el resorte, pero lo haremos con un músculo de rana. El músculo a utilizar será el semitendinoso. Una vez que el músculo es expuesto, antes de cortarlo y extraerlo, es este músculo que tenemos acá, lo que vamos a hacer es medir su longitud. Esta longitud que adquiere el músculo en sus inserciones fisiológicas es lo que se conoce como longitud de reposo. Y como vemos, en este caso, corresponde aproximadamente a unos 5 centímetros. Una vez que lo medimos, cortamos uno de sus extremos. Cortamos uno de sus extremos y como podemos ver, al cortarlo, el músculo se acorta. Esto es lo que nos está indicando es que el músculo en su inserción natural está sometido a un pequeño estiramiento. Una vez que extraemos el músculo, hacemos el mismo experimento que hicimos con el resorte. Fijamos el músculo en uno de sus extremos, en el otro le colocamos el transductor de fuerza y lo vamos estirando. Y vamos midiendo esa longitud de la cual lo estiramos y medimos la fuerza o tensión que se está desarrollando. Como en este experimento nosotros no estamos estimulando el músculo, la tensión que estamos midiendo es lo que se conoce como tensión pasiva. Y es esa tensión que se ejerce que se tiene en función de las propiedades elásticas del músculo. Vamos a ver si son realmente elásticas perfectas como en el caso del resorte. Entonces, lo que vamos haciendo es ir estirando el músculo como hicimos con el resorte a distintas longitudes y vamos midiendo la tensión pasiva. Una vez que tenemos varios valores de tensión y de longitud los graficamos y obtenemos un nuevo gráfico de tensión en función de la longitud pero en este caso para el músculo. y como podemos ver el músculo no cumple con la ley de Hooke es decir, no hay una relación lineal entre tensión y longitud. Esta curva como dijimos que fue obtenida sin estimularlo al músculo se conoce como curva de tensión pasiva. Entonces ¿Qué es lo que sucede? Al no ajustarse al comportamiento establecido por la ley de Hooke el músculo no es un cuerpo elástico perfecto presenta ciertas propiedades por lo cual se lo denomina elastómico. Y como podemos ver el módulo de Young no es constante sino que va cambiando a medida que estiramos el músculo la tensión necesaria para producir iguales variaciones de longitud la tensión que tenemos que hacer es cada vez mayor es decir que a medida que estiramos el músculo este se va volviendo más rígido. Si ustedes pueden ver para estirar un milímetro el músculo al comienzo de la curva la tensión es muy pequeña la tensión es muy pequeña en cambio para hacerlo al final de la curva la fuerza que tenemos que hacer es mucho mayor es decir que a medida que estiramos el músculo éste se vuelve cada vez más rígido. bien con esto concluimos el estudio de las propiedades pasivas a continuación vamos a comenzar el estudio de las propiedades activas entonces lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la contracción muscular como podemos ver ahí es el desarrollo de fuerza o tensión por parte del músculo que puede ir acompañado o no por un cambio de longitud del mismo es decir el músculo puede acortarse el pasaje de este estado de actividad al reposo se denomina relajación entonces como vamos a ver para que se produzca la contracción un paso fundamental es el aumento del calcio citoplasmático y para que se produzca la relajación un paso fundamental es la disminución en la concentración de calcio citoplasmático entonces ¿qué papel juega el calcio en la contracción? es lo primero que vamos a ver cuando la concentración de calcio intracelular citoplasmática en la célula muscular es muy baja o prácticamente estamos en ausencia del mismo en el filamento fino el sitio de interacción con la miocina se encuentra incluido por la proteína que ya nombramos por la tropomiosina una vez que la concentración de calcio intracelular aumenta este ión se une a la troponina C y produce un cambio conformacional en el complejo de las troponinas tropomiosina y hace que este sitio de interacción sea expuesto y de esta forma pueden actuar actina y miocina en esta animación que vemos vamos por parte porque no la puedo pausar tenemos bueno el filamento fino lo tenemos acá acá tenemos la cabeza de miocina el bastón de la miocina y quiero que se fijen estas pelotitas naranja acá lo tienen igual separado son las moléculas de actina en azul tenemos la tropomiosina y estas tres proteínas estas tres proteínas que vemos acá son son el complejo de troponinas de acá arriba ven que llega esto que ven acá es el calcio el calcio se une a la troponina C y una vez que se une a la troponina C se produce el corrimiento del complejo troponinas tropomiosina y de esta forma queda puesto el sitio de interacción entre actina y miocina vemos como se une entonces la miocina a la actina y acá también podemos ver otra cosa que es fundamental que vamos a estudiarlo a continuación y es que además de la importancia del calcio es importante el aporte de energía para que se produzca el proceso de la contracción y ese aporte de energía lo produce el ATP que es esta molécula esta pelotita verde que aparece acá y que se une a la cabeza de miocina después lo que se libera es el ADP y el fosfato y este triangulito que ustedes ven acá que viene este conito es el magnesio y actúa como cofactor para que se pueda dar la hidrólisis de ATP como dijimos recién el proceso de la contracción requiere energía y esa energía proviene del ATP entonces lo que tenemos resumido aquí es lo que se conoce como el ciclo de Lim y Taylor que nos explica un poco cuál es el efecto del ATP la unión del ATP la unión del ATP a la cabeza de miocina hace que la interacción entre miocina y actina sea débil por lo tanto la cabeza que estaba unida al filamento fino a la molécula de actina una vez que se une el ATP ese complejo se disocia una vez que el ATP está en la cabeza de la miocina comienza a hidrolizarse lentamente en ADP y fofato esto ocurre porque la propiedad ATP de la cabeza de la miocina es muy lenta cuando no está unida a la actina la actina activa esa propiedad ATP de la cabeza de la miocina de esta forma se van a formar en la cabeza de miocina un complejo miocina-ADP fosfato que esto que tenemos acá es lo que tenemos lo mismo acá arriba que después pasa a unirse a la molécula de actina y una vez que se une la molécula de actina esta esta unión que era débil pasa a ser más fuerte si se activa la propiedad ATP de la de la de la molécula de miocina con su unión a la actina y eso es lo que genera el golpe de fuerza y el corrimiento del filamento fino sobre el filamento grueso lo que produce la contracción muscular si y para que se produzca este movimiento es necesaria la hidrólisis del ATP acá el ATP ya se hidrolizó y como pueden ver la cabeza de miocina permanece unida al filamento fino y esto ocurre hasta que como vemos acá arriba aparezca una nueva molécula de ATP este complejo si la ausencia de ATP la interacción entre miocina y actina es muy fuerte y se forma lo que se conoce como complejo de rigor que es lo que explica la rigidez cadavérica una vez que se produce la muerte los depósitos de ATP comienzan a perderse de pletarse y por lo tanto no hay una nueva molécula de ATP que se une a la cabeza de miocina para liberarlo y de esta forma el músculo permanece rígido por la formación de este complejo de rigor entonces a continuación vamos a ver cómo podemos modular la contracción esto lo podemos hacer por cambios en la intensidad del estímulo y por cambios en la frecuencia del estímulo cuando nosotros tenemos a un músculo como el experimento que hicimos hoy con el músculo de rana con el músculo de semitendinoso de rana lo tenemos fijo en un extremo le colocamos el transductor en el otro y nosotros lo estimulamos con un con un pulso de corriente ¿si? podemos ver cómo a medida que aumentamos la intensidad del estímulo si la respuesta mecánica de ese músculo va a ir en aumento esta respuesta mecánica si este desarrollo de fuerza por parte del músculo en respuesta a un único estímulo es lo que se conoce como sacudida simple es decir le damos un estímulo de una intensidad vamos a suponer un nano amperio de corriente y obtenemos esta respuesta mecánica esta sacudida simple como pueden ver el músculo desarrolla fuerza y luego se relaja después después aumentamos la intensidad de nuestro estímulo vamos a suponer le damos dos nano amperios de corriente como podemos ver la amplitud de la sacudida simple es mayor que en el caso anterior el músculo se contrae y se relaja y así lo vamos haciendo vamos a ir aumentando la intensidad de nuestro estímulo recuerden que estamos dando un único estímulo y podemos ver como la amplitud de la sacudida simple va en aumento pero llega un momento como podemos ver acá que por más que aumentemos la intensidad del estímulo la respuesta mecánica del músculo va a ser máxima entonces ¿a qué se debe esto? esto se debe a la propiedad que dijimos del músculo esquelético de que se comporta como un músculo multilitario estímulos de baja intensidad hace que se estimulen un pequeño grupo de fibras de todo ese músculo a medida que aumentamos la intensidad del estímulo vamos reclutando mayor cantidad de fibras y por lo tanto al tener mayor cantidad de fibras la respuesta mecánica del músculo va a ir en aumento pero llega un momento en que la intensidad del estímulo es tal que voy a reclutar a todas las fibras musculares del músculo y por lo tanto la amplitud de la respuesta mecánica la amplitud de mi sacudida simple va a ser máxima y por más que aumente la intensidad de mi estímulo la contracción la fuerza que va a hacer el músculo no va a ser no va a ir no va a aumentar entonces ahora que encontré el estímulo con el cual yo obtengo la máxima respuesta mecánica del músculo la máxima sacudida simple lo que voy a hacer es modificar la frecuencia de mi estímulo entonces como podemos ver en este ejemplo cuando yo tengo dos estímulos separados en el tiempo voy a tener dos sacudidas simples pero una vez que la frecuencia aumenta es decir el tiempo entre los estímulos es cada vez menor voy a ver como esas respuestas mecánicas se comienzan a sumar fíjense acá teníamos el músculo se contrae se relaja acá hay un nuevo estímulo aumenta la fuerza se relaja acá no le damos tiempo a relajarse totalmente y el nuevo estímulo hace que se genere un desarrollo de fuerza que parte no de desde el valor basal sino de desde un valor de tensión desarrollado previamente y de esta forma la tensión va a ir en aumento si aumentamos más la frecuencia de estímulo podemos ver como la respuesta mecánica va siendo cada vez mayor y si esto lo hacemos aumentando todavía más la frecuencia con la que estimulamos podemos llegar a esta condición que se conoce como tétanos completo la secuencia serían sacudida simple suma temporal tétanos difuso o incompleto porque todavía podemos ver las respuestas individuales acá arriba si hasta el tétanos completo donde vemos que el desarrollo de fuerza si acá vemos una meseta no llegamos a distinguir las respuestas individuales a cada uno de los estímulos que damos arriba y como podemos ver en esta condición el desarrollo de fuerza por parte del músculo es máximo esto se puede producir porque como podemos ver en el esquema de acá abajo la duración del estímulo eléctrico o sea del potencial de acción es distinto a la duración de la respuesta mecánica por parte del músculo como podemos ver en esta secuencia en esta secuencia temporal el potencial de acción es muy breve la duración del potencial de acción si comparamos con la respuesta mecánica por lo tanto nuevos estímulos una vez pasado obviamente el periodo refractario por parte de la membrana de la célula muscular si pueden sumarse los eventos mecánicos y de esta forma se puede generar un mayor desarrollo de fuerza que cuando tenemos las respuestas separadas en el tiempo es decir lo que tienen que recordar es que a medida que aumentamos la frecuencia de estimulación los eventos mecánicos se suman y el desarrollo de fuerza por parte del músculo pasa a ser mayor y bueno y con esto damos por concluido la clase de hoy y mañana retoparemos el tema vinculado a la mecánica de la contracción muscular a partir de esta última parte que vimos recién la biografía para para estos temas básicamente son las mismas que venimos manejando biofísica de frumento pero sobre todo me gustaría que lo leyeran también del libro de fisiología humana de Hussein el capítulo correspondiente a músculo esquelético van a ver que en el capítulo también se aborda músculo liso y músculo cardíaco pero nosotros como les comenté al principio de la clase lo que nos interesa es la parte de mecánica de la contracción muscular esquelética de la clase así de la clase laboral inscrihi la clase de la clase que nos interesa es pertenece Gracias por ver el video.